El Ayuntamiento de Algeciras, junto a la empresa Vendo Ideas Marketing, ha puesto en marcha la iniciativa Envío con Vistas, una campaña de promoción de la imagen de la ciudad. Para ello se convocará un concurso de fotografía del que saldrán elegidas las 10 mejores imágenes de la ciudad, que darán forma a los sobres en los que tanto el Ayuntamiento como las empresas que así lo deseen enviarán su correspondencia. De igual modo se adjuntarán las imágenes en los envíos y comunicaciones que se realicen por correo electrónico. Las bases del certamen ya se encuentran disponibles en la web del Ayuntamiento algeciras.es. Habrá además tres premios en metálico para las mejores instantáneas. Para la Delegada de Turismo en el Ayuntamiento, Susana Pérez Custodio, uno de los objetivos de esta iniciativa es el fomento de las señas de identidad entre los más jóvenes y para ello se contará con la colaboración de los centros escolares que recibirán postales para que los alumnos las envíen tanto a familiares y amigos como a instituciones nacionales e internacionales.